amigos ha salido nueva actualización del dls actualmente aquí en la play store tenemos aquí nueva actualización pues la cual vamos a ver vamos a ver qué tiene no parece que pues nada más es para arreglar fallos por ahí estuvieron diciendo que es para arreglar un fallo de que se cerró el evento de dls draft este evento que muchos pagaron diamantes ahorita en la reciente actualización y pues este como muchos tuvieron ese problema este pues esta actualización es para eso para este arreglar lo que es este evento de el food draft y por otro lado también por si este te ocurrió esto y quieres reembolsar tus diamantes puedes mandar un correo a los desarrolladores nada más con tu este id de tu cuenta y con eso este te podrán hacer reembolso y pues nada aquí está este el evento no esté vamos a jugarlo después no ahorita ya no está abierto el dream draft pero bueno si quieres hacer reembolso de lo que es los diamantes este lo que tienes que hacer es enviarle correo a los desarrolladores así pues con eso te van a reembolsar los diamantes a tu cuenta este para que pues si no tuviste la oportunidad de jugar el dream draft porque justamente iba a durar este más tiempo y de la nada se cerró el evento y ya no pudiste jugar luego así los desarrolladores sin problema te hacen el reembolso de tus diamantes así que pues nada sólo eso para informar que salió nueva actualización del dls la cual pues parece que nada más es para este solucionar algunos pequeños fallos porque realmente la actualización grande fue fue esta fuerza que salió el día de hoy y pues nada nos vemos en un siguiente vídeo adiós les dejo con estas imágenes y Gracias.